Hola a todos aquí Toro22080. Continuamos con la guía de Farming Simulator 2017 y en este caso os vamos a enseñar a hacer pacas o rollos de lo que sería paja o hierba o eno y lo vamos a hacer con paja, pero es exactamente lo mismo con todo, ¿de acuerdo? Para poder recoger eso y hacer en forma de rollo, eso que si habéis pasado por un campo habéis visto como círculos enormes de rollos de paja, esto se hace con la tecnología de empacado, ¿de acuerdo? Digamos que esto es simplemente para transportar, una plataforma, este es un recogedor de pacas que te recoge hasta 3, esto lo compré de una oferta que me recoge hasta 8 pacas de rollo, ¿de acuerdo? Me va perfecto, o sea, lo conseguí barato, compré una, por eso no lo voy a comprar ahora, 39.000, lo vamos a usar. Después esta está, esta es la Ursus, la Z586, que esta es una encintadora de pacas que envuelve las pacas de hierba para que fomenten y se conviertan en ensilaje, ¿de acuerdo? O sea que, no lo vamos a comprar ahora, ¿de acuerdo? Pero eso, ya lo veremos, como se hace es súper chulo, ¿de acuerdo? Para no alargarlo tanto. Y esto lo que hace es rollos de hierba, ¿vale? Porque podemos también recoger hierba, lo encinta, y bueno, una vez encintado al X tiempo se convierte como en ensilaje. Es una manera de no tener que usar todo lo que es el silo del biogás, ¿de acuerdo? Todo lo que es el silo del biogás, y tenerlo en pacas pequeñas, o también usarse para temas de alimentos. Tenemos esta, que es la Roll Bell, que esta es la que vamos a comprar, es la más baratita, de 58.000. Esta es la que hace rollos, tanto de hierba como de paja, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hierba y paja, como hacemos los rollos. Y después tenemos esto que recoge pacas, más pacas todavía, 16. Esta me parece que hace las pacas cuadradas, porque podemos hacerla en rollos o en cuadrado. Esta creo que es la que la hace en cuadrado, ¿de acuerdo? Y esta es una que pillamos para hacer el tema de paredes, que hicimos al principio, como transportar semillas. Entonces podríamos elegir una de estas dos, o esta, o esta. Yo, por comodidad, recomiendo esta, y también para uso en un futuro de la Ursus. Aunque el sistema de transporte sea de 8, la Ursus es esta, la 337. Pero vamos a pillar esta de aquí. Vamos a pillar esta, que es la que nos hará en forma de rollo. Vamos a comprarlo, y compramos. Ahora mismo, lo tengo ahí, le traigo un tractor. Vamos a cogerlo. Y ya lo tenemos pillado. Vamos para el campo. Vamos a hacer solamente, convertir rollos de pacas, un campo entero. ¿De acuerdo? Y para el tema de la paja, está complicado. Porque os lo puedo decir como va a hacer, os lo enseñaré como hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque, si queréis usar esto, con hierba. Bueno, hay un sitio por ahí, al lado de la 14, para hacer hierba, o al lado de la 31. Que no está mal. Porque después, para recogerlo con el transporte de tela. Porque, ya veréis como van saliendo las placas. Y, por cierto, como podéis ver, ya tengo pillado los campos 16, 19, 23 y 24. Voy haciendo más cosas. Esto de las hileras de paja, ya lo habéis visto. ¿De acuerdo? Que después iríamos... Con... Con el tractor. Y este remolque de carga, que este remolque de carga, era el que lo iba metiendo aquí. Y después lo vendríamos en el granero. ¿De acuerdo? Pues ahora, en vez de usar esto, lo vamos a usar. Es esto de aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, nos ponemos primero encima. Cambiamos... Bueno, tenemos pues esta la herramienta, que es esta, la amarilla. Abajo, a la derecha, en el kilometraje, lo veréis. Y lo que hacemos es desplegamos la empacadora. Ahora, con el arroelcita, bajamos el recogedor. ¿Veis cómo? Mira, ¿veis? Sube, baja. Y esto lo que va a hacer es recoger lo que sería la paja. Pero tenemos que encenderlo también. O sea, tiene que estar abajo eso y encendido la paja. Y ahora, es cuando poquito a poco... Y vamos a mirar cuánta capacidad tiene esto. Tiene una capacidad de 4.000 litros, ¿vale? Adentro son los 4.000. Lo ponemos por encima y va recogiendo. Vamos a hacer solamente esta. Ya va evitando porque va llegando los 4.000. ¿Escucháis? Vale, ya tiene 4.000. Nos echamos un poquito para atrás. Atentos. Y entonces, descargar empacadora con lo que sería el L1. Ya estoy andando. Espérate, me he equivocado. Aquí. Ya tenemos un rollito. Cerramos la compuerta. L1 triángulo. Y seguimos recogiendo. Trabajo manual. No podemos contratar a nadie para hacer eso. Cuando suene los pitidos, bajas velocidad. Le damos un poquito marcha atrás. Paramos. Descargamos. Y cerramos. Seguimos. La verdad que es un trabajo muy entretenido. Un poquito más. Para elaje de atrás. Paramos. Descargamos. Soltamos. Ahí está. Os pido porque si pilláis una brisna de hierba cortada por ahí que nos habíamos dejado anteriormente Y empezamos a recoger esto No va a contar porque se va a quedar por hierba Y no puede mezclar dentro tanto ni hierba Ni hierba como lo que sería paja O uno o otro, o hierba o paja, vosotros decidís Ahora que he cogido paja yo no le puedo meter hierba hasta que no descargue ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, lo podemos utilizar para varias maneras Otra manera diferente de transportar En vez de transportarlo en polvo lo llevamos en vacas cómodas O también, por ejemplo, lo que sería venderlo en granero También lo vendremos por el mismo precio No nos van a dar más dinero por haber hecho este trabajo También acordémonos que la paja va bien para las camas de los animales Comida, etc. Por aquí Paramos, soltamos Estamos pillando Hay un poquito de paja suelto, pero bueno, queda igual Que sobre un poquito No pasa nada, cuando le pasemos el helado, eso va afuera Vamos Es un trabajo, no es pesado Sobre todo por el tema de ir quitando pacas Parece que vas haciendo trabajo y se va notando No es tan pesado como quizás el recoger mucha hierba Esta me he pasado ya Voy a dejarla por aquí Y cuando vayáis a soltar el rollo Hacedlo parado, totalmente parado Es mucho mejor porque después Si pilla inclinación el rollo Se puede mover Esta es una de las cosas malas del rollo El rollo se mueve Las pacas no se mueven Las pacas son más fáciles de transportar De manejar Porque también podemos coger Un tractor con Con el brazo Y clavarlas fácilmente Y llevarlas Por si fuera un toro mecánico Es igual Es muy fácil Cambiando ¡Qué maravilla! Abajo. Contamos. Hemos hecho unas cuantas, no me ha venido bien. No se cuantas llevo, pero... Contamos, pero son unas pocas, ¿eh? Este se va, este se va, este se va, este se va, pero bueno, no se va muy tanto. Bueno, pues ahora seguiría yo por aquí. Vamos a dejar este vehículo. Los chuzos estos de paja tampoco no pasa nada. Vamos a dejarlo hecho ahí. Por eso no me va a dar tanto dinero. Voy a coger ahora este tractor. Y vamos a pillar este de aquí. Ya tenemos esta, la máquina para transportar. Esta llevaba hasta 8. Había otra hasta 16, pero me parece que esta de 16 era de vacas cuadradas. Estas son redondas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acordaros que esta es la... Usus T-127. ¿De acuerdo? Una vez pillado, lo que hacemos es la posición de trabajo. Darle al cuadrado. Bajamos esto. Y ahora lo que hacemos, pues, es acercarnos. Y hace clac. Ahora, lo ha pillado. Ahora ha pillado segundo y mira lo que hace. Lo lleva para atrás. Para dejar paso al siguiente. Para dejar paso al siguiente. Ya estoy lleno. ¿Qué puedo hacer con esto? Lo he dicho. Venderlo como lo he hecho anteriormente en el granero. Puedo llevarlo para las ovejas. Puedo llevarlo para las vacas. Puedo llevarlo para que sea su comida. Como para que sean sus camas, etcétera, etcétera. Eso lo veremos más por el tema de animales. ¿Vale? Porque ahora mismo animales no tengo. Pero sí que es verdad que puedo dejar todo esto guardado. Vamos a venderlo en el granero. A mí me gusta meterme dentro. Hay que tener cuidado, eh. Ya hemos pasado. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Descargar pacas con el triángulo. Ojito, ya veréis. Lo deja así. Y entonces, descargar pacas aquí. 980 y pico cada paca. Cada... Lo que es cada paca. Y si lo vemos por aquí, creo que estaba... Es... A 838, pone en el granero. Bueno, más o menos. Porque ahora habrá bajado de precio. Vamos a... Bajar posición. Están en posición para recoger... A ver si. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a hacer... Tres pacas más de... Para hacerlo justo. Vale. Vamos a hacer tres pacas más. Acordaros. Eh... Tenemos bajado esto. Encendemos. Y ya está pitando, eh. Tres pacas. Venga, va. Parado, eh. Cuidado que esto es bajada. Y aquí podré liarmela. A base de bien. Bien. Totalmente parado. Necesito dos más. Necesito dos más. Parado. De otra más. Venga, va. De otra más. ya descargamos antes de coger y poner ya he hecho otro rollo ya tenía que haberlo parado bueno, vamos a pillar otro bueno, que da igual no pasa nada bueno, pues vamos a poner este aquí bueno, y paramos, ¿no? no es un momento aquí proceso de recoger hierba ¿de acuerdo? me voy a quitar el peso ahí lo dejo el peso ya lo tenemos con la segadora abajo cortamos y todo el césped va bastante por debajo lo pillando por aquí y entonces te lo echa en rollo por aquí ¿qué pasa? que como la hierba está esparcida por todas partes después tendrás que ir a recoger con esto por todos los sitios o sea que más que nada o sea que más que nada es por eso vas a pillar las pacas ahora coge esta ahora coge esta ahora hay que darle un tiempo ya tenemos ya tenemos las 8 ahora por ejemplo ¿qué podríamos hacer con esto? pues yo voy a lo bruto yo voy a lo bruto, claro con esto no veo bien vamos campo otra vez gente para no dar vuelta es lo que hago nada por este camino pues no estoy en mal sitio para coger y dejárselo aquí a las vacas ¿sabes? se lo puedo dejar por aquí se han apillado el a ver me ha pillado la mala posición esta de aquí ahora para salir con el hierro ya verá ahí estamos aquí mismo pues venga va descarga para acá aquí mismo la he echado ahí pero ya tienen de sobra ya tienen de sobra ahí déjalas ahí y ahí ya me he pasado tres pueblos ¿sabes? vamos a bajar la plataforma ahí he hecho una chapuza vamos a salir un momento de aquí esto puedo cogerlo con la mano a ver pero está demasiado pues ya ahí se van a quedar esos trocitos de chuzo es esto para arreglarle para hacerle la camita a las vaquitas ¿de acuerdo? ahí tiene mi sitio de las vaquitas para cuando haga y entonces pues ya tienen camas y se tiene que ir echando aquí poquito a poquito como aquí Nadia ¿de acuerdo? y uno de los elementos pues es la paja ¿de acuerdo? aquí estamos eso ya lo iremos viendo pero mucho más adelante porque todavía esto de animales queda mucho pero mucho esto podemos recogerlo también ¿de acuerdo? vamos a verlo con cargadoras frontales y podemos pillar por ejemplo un pincho para pacas esto lo clava y lo lleva donde tú quieras espero que os haya gustado el capítulo de hoy un placer estar con vosotros aquí Tor22 de los 80 nos vemos muy pronto hasta luego gente chao chau